...a quien es el precandidato a gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifshitz. ¿Cómo está Miguel? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Nacho. Gracias por venir. No, por favor, no. Bueno, ¿en qué momento de su vida personal lo atraviesa esta precandidatura? Bueno, en un buen momento. Después de haber transitado ocho años por la intendencia de Rosario y de haber tenido este intervalo en la legislatura provincial como senador que me ha permitido también mirar la realidad de la provincia desde otro lugar, desde el lugar de la legislatura, conocer profundamente una realidad que yo conocía más de lejos, que es la realidad de todo el interior de la provincia de Santa Fe, haber podido tomar contacto con los referentes locales de cada territorio, de cada ciudad, de cada pueblo, institucionales, sociales, productores, empresarios. Así que creo que tal vez en el mejor momento desde el punto de vista de mi experiencia, de mi capacidad política, de las ganas también y de mis posibilidades de liderar un proyecto del Frente Progresista para los próximos cuatro años de Santa Fe. Se habla siempre de una Santa Fe diversa, que es muy diferente en el norte, en el sur, en el centro y es difícil a veces captar esa diversidad para la persona que estuvo en Rosario durante mucho tiempo y sale ahora a conocerla. Es así, ¿no? Sí, sí, realmente es así. Es una provincia muy extensa geográficamente, pero donde cada territorio, cada espacio geográfico tiene sus propias particularidades desde el punto de vista económico, productivo, desde el punto de vista social, cultural, histórico, político incluso, lo cual implica que si uno realmente no ha conocido de cerca esa realidad, no la tiene suficientemente analizada, estudiada y conocida, es difícil armar un esquema general para toda la provincia, ¿no? Porque la realidad de Rosario es muy particular, muy especial, tiene mucho peso. El Gran Rosario, lo mismo ocurre con Santa Fe y el Gran Santa Fe, pero después tenemos una cantidad muy importante de ciudades intermedias, de 70, 80 mil habitantes, 50, 40, 20 mil habitantes, y cada una de ellas con sus particularidades. Y después los pequeños pueblitos. Y bueno, me parece que es una gran oportunidad para pensar un proyecto integral de Santa Fe y olvidarse de los viejos esquemas de Sur y Norte, o de Rosario y Santa Fe. Me parece que hay una gran fuerza en ese interior de la provincia, que muchas veces se le ha prestado poca atención, pero que tiene una enorme potencialidad, en su estructura productiva, en el sector agropecuario, en sus industrias, en su capital social. Vamos a hablar después de los proyectos que tiene para la provincia. Antes le quiero preguntar por la ciudad de Rosario, ¿no? En el marco de esta Santa Fe, estuvo 8 años al frente de ella, y antes también trabajando mucho en diferentes secretarías, coordinando el gabinete. ¿Cómo la ve hoy a la ciudad? Bueno, si yo dijera que la veo bien, seguramente la mayoría de quienes nos están escuchando tendrían una visión absolutamente distinta. Creo que a veces las realidades, cuando tenemos, como nos ocurre en nuestra propia vida, cuando tenemos un problema serio, eso es como que invade toda nuestra mirada, nuestra percepción, nuestra atención, y nos hace olvidar todo el resto de nuestra vida. Y creo que eso está pasando. Rosario es una ciudad fantástica, una gran ciudad, lo sigue siendo, tiene proyectos, tiene iniciativa, tiene una vida cultural extraordinaria, tiene un desarrollo urbano fantástico, los espacios públicos, la salud, y tantas otras cosas de las que los rosarinos creo que se sienten orgullosos. Hoy estamos pasando un momento difícil, que tiene que ver con esta ola de violencia, de inseguridad también, que a veces se vincula con la violencia, y a veces la violencia, digamos, invade otros espacios que no tienen que ver con el delito, pero que tienen que ver con la convivencia de todos los días, el fútbol, la escuela... El trato en la calle. El trato en la calle, efectivamente. Las adicciones, el consumo de drogas de distinto tipo, y por lo tanto vinculado a esto el narcotráfico y la presencia del narcotráfico en la ciudad, creo que son problemas complejos, Rosario probablemente no es la única ciudad que tiene estos problemas, pero bueno, nos toca enfrentarlos y superarlos, y no tengo ninguna duda que Rosario los va a superar y Santa Fe los va a superar, y probablemente de aquí a unos años, bueno, recordemos este tiempo como un tiempo difícil, como otros tiempos difíciles que ha tenido la ciudad, yo recuerdo toda la época de los saqueos del 89 y toda la conflictividad social, y recuerdo el 2001 con los muertos por la represión del 2001, y con la pobreza y la desocupación extrema, y los índices del 25% de desocupación, parecía que nunca íbamos a salir de esa situación, y bueno, se superó, y creo que vamos a superar también esto. ¿Cuál fue la más difícil que le tocó como intendente? Ahora que justo está recordando estos momentos, pero que usted asumió posteriormente. Como intendente yo tuve cuatro años que fueron buenos en general, los primeros cuatro buenos porque fueron buenos para el país, la recuperación de la economía, bueno, veníamos saliendo de la crisis del 2001-2002, yo asumí fines del 2003, o sea que me tocaron esos cuatro años de recuperación económica, que fueron años optimistas, más allá de que hubo una inundación en el 2007, hubo una granizada tremenda en el 2006, bueno, tuvimos algunos problemas, pero fueron cuatro años positivos. Congreso de la lengua que fue un antes y un después, ¿no? Congreso de la lengua, efectivamente, proyección de la ciudad, desarrollo urbanístico, bueno, recuperación de espacios sobre el río, una cantidad importante, los accesos viales. Bueno, quizás el 2008, 2009, 2009 particularmente fue un año complicado, porque fue un año donde se empezó a complicar la economía, después de la crisis del campo, fue el año de la gripe A, fue un año difícil ese, pero bueno, quizás en balance, fueron ocho años creo que buenos para la ciudad de Rosario, en general diría que fueron buenos también para el país, aunque muchos de los problemas que hoy se manifiestan con más dureza, ya se insinuaban en aquel momento, ¿no? Porque para quien tenía el ojo, digamos, más entrenado, uno empezaba a visualizar algunas problemáticas sociales y algunas problemáticas de inseguridad que, bueno, después fueron creciendo con el tiempo. En relación a su candidatura para el año que viene, fue uno de los primeros prácticamente que se lanzó, era algo que nosotros y muchos ciudadanos lo sabían desde hace mucho tiempo, ¿no? Usted se estaba formando como candidato, de hecho lo viene haciendo también desde hace más de cuatro años a esto. ¿Por dónde se va a basar su gestión o su campaña? ¿Cuáles van a ser los ejes o los pilares de esta campaña? Yo tengo a mi favor, si se quiere, que la gente me conoce aquí en Rosario y también en el resto de la provincia a través de mi gestión en la ciudad. Lo que yo puedo ofrecer o puedo prometer como gestión es de alguna manera lo que pude mostrar en la experiencia de Rosario. Por supuesto que cada momento es distinto al anterior y no es lo mismo una provincia que una ciudad, por más que Rosario es una ciudad importante, pero considero que estoy en condiciones porque tengo experiencia, porque uno ha acumulado un capital político importante y además porque me siento parte de un equipo, no soy una persona iluminada o un candidato que ofrece todas las soluciones a partir de su propia persona, sino que soy parte de un proyecto con mucha gente que nos acompaña, con equipos, integrando un frente político, una coalición como el Frente Progresista, que no es una improvisación que lleva 20 años de continuidad en Santa Fe, hemos demostrado esa capacidad de articular entre fuerzas políticas distintas, como la Unión Cívica Radical, el Partido Demócrata Progresista, la Coalición Cívica, el GEN, otros partidos que nos acompañan, y bueno, eso es una gran fortaleza política, más allá de que podamos tener alguna diferencia, alguna disputa electoral interna, pero finalmente vamos a trabajar juntos en función de darle continuidad al proyecto del Frente Progresista en Santa Fe, que ha hecho muchas cosas buenas, porque nadie puede negar todo lo que se ha avanzado en Santa Fe en materia de salud, de educación, de cultura, de obras, de planificación, de regionalización de la gestión provincial, por supuesto que hay dificultades también a nivel provincial, hay temas pendientes, y ese en todo caso será mi gran desafío, demostrar que aún con los temas más difíciles podemos darle una buena solución. El tema de seguridad recién lo abordó, hablando como el gran problema que estamos teniendo, no solo en Rosario, sino a nivel nacional. ¿Hay alguna manera de trabajar en esto? A lo mejor con mayor presencia, esto se está analizando también. ¿Cómo va a abordar usted el tema de la seguridad? Yo creo que hay otros grandes problemas, como el problema de la inflación, como el problema del trabajo. Infraestructura también, ¿no? Infraestructura. Pero evidentemente este es el que emerge hoy como más urgente, como más inmediato y como más preocupante, y es entendible que así ocurra, por lo cual obviamente creo que el futuro presidente y los futuros gobernadores van a tener que tener el tema de la seguridad como un tema de primera prioridad y habrá que ponerle en eso toda la energía. Yo creo que en este tiempo, en estos años últimos, se han tomado iniciativas importantes en relación a la reforma del sistema procesal penal, en relación a comenzar un proceso de reforma del sistema policial, intensificar las políticas de inclusión social de los jóvenes, como el Plan Abre, por ejemplo, o el volver a la escuela. Pero evidentemente que todo esto hasta ahora no es suficiente. Son en largo plazo también. Y muchas de estas cosas son, sí, de mediano y largo plazo. Yo diría que estamos como a mitad del río. Y lógicamente cuando uno tiene una enfermedad que requiere un tratamiento largo, también tiene que bajar la fiebre y lograr mejores condiciones para transitar ese tiempo. Y me parece que ese es el gran desafío que hoy tiene la política en Santa Fe, lograr revertir esta tendencia y ponerle un freno a la situación de violencia y empezar a recorrer el camino inverso. Nadie espera, yo creo, una solución inmediata al problema, porque tampoco existe. Pero sí creo que lo que se espera es que empecemos a recorrer un camino inverso, que quebremos la tendencia al alza en materia de violencia, de delitos, de homicidios. Y bueno, creo que en esa tarea evidentemente está empeñado el gobernador. Y si a mí me tocara en el futuro, creo que hay que poner en una misma mesa, sentar en una misma mesa a todas las cabezas de los tres poderes del Estado y tener un discurso y una acción común en ese sentido. Creo que se pueden resolver los problemas. Hay muchas ciudades en el mundo y muchos países que están recorriendo este mismo camino con distintas experiencias y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Gracias.